Jali haló mi gente linda espero que se encuentren súper bien bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vídeo me presento por si no me conoces yo soy Albita una fanática y apasionada del cuidado de la piel y la reseña de hoy es para el super pectides serum de la marca good molecules un producto enfocado en tratar los múltiples signos de envejecimiento de la piel como siempre hablaremos de sus características presentación formulación textura modo de uso buenas combinaciones y por supuesto les compartiré mis pensamientos acerca de este producto así que comencemos el producto viene en este formato estilo gotero el envase es de vidrio se siente pesado y de muy buena calidad contiene 30 ml y tiene un ph de 6.9 además está libre de gluten y de perfumes el producto tiene una duración habilidad de 12 meses una vez abierto y como pueden ver en los símbolos puede utilizarse tanto en la mañana como por la noche sin ningún problema y por supuesto es un producto vegano y libre de crueldad animal como pueden ver no contiene color ni tampoco olor en cuanto a la textura es un serum de base acuosa tipo gel super ligero que se trabaja excelente en la piel de rápida absorción que no deja la piel oleosa tampoco la deja sticky todo lo contrario la piel se siente super hidratada y con mucha luminosidad en la fórmula de este serum tenemos tres tipos de péctidos los primeros son los tripéctidos de cobre estos están enfocados directamente en activar la producción o la síntesis de colágeno y elastina luego tenemos el acetil hexapéctido 8 y por último el acetil octa péctido 3 estos dos tipos de péctidos están enfocados en mejorar tratar reducir suavizar las líneas finas de expresión o las arrugas con la combinación de estos péctidos van a trabajar para mejorar las condiciones de la piel para dejarla más firme elástica suave hidratada y poco a poco ir tratando esas arrugas o líneas finas de expresión ¿cuál es el objetivo de utilizar este producto en nuestra rutina de skincare? pues básicamente aquí tenemos un serum anti-aging o anti-edad que va a tratar los múltiples signos de envejecimiento de la piel ¿y cuáles son esos signos de envejecimiento? líneas finas de expresión, arrugas, pérdida de firmeza, piel deshidratada, piel opaca, piel sin brillo, sin luminosidad porque este producto va a ayudar a suavizar esas líneas de expresión, va a hacer que la piel esté más suave, que la piel se vea más luminosa y le va a aportar mucha hidratación a la piel este serum está indicado para todo tipo de piel, piel normal, seca, mixta, grasa, puede utilizarlo sin ningún problema e incluso la marca recomienda que a partir de los 20 años puedes aplicarte este producto ya que nunca es demasiado temprano para empezar a cuidar la piel así que no sólo es un serum para tratar esas arrugas presentes sino que también es un serum tipo preventivo es decir, prevenir el envejecimiento prematuro podemos utilizar este serum tanto en la mañana como por la noche es decir, dos veces al día sin ningún problema o si lo prefieres puedes utilizarlo sólo en la mañana o sólo en la noche por supuesto va a depender de tu rutina de skin care y de los productos que estés utilizando ¿en qué paso de mi rutina de skin care voy a aplicarme este producto? pues como ya vimos la textura es de base acuosa, es ligera y de rápida absorción por lo tanto si es tu único producto en tu rutina lo puedes aplicar inmediatamente después de la limpieza o después del tónico hidratante de forma segura puedes combinar este serum con el ácido hialurónico, niacinamide, alfarbutina, discoloration correcting serum el tónico hidratante de la marca, el bacuchol, la crema hidratante y los aceites sin ningún problema sólo debes evitar utilizar este producto en la misma rutina con los retinoides, con los ácidos directos y la vitamina C pura porque hay estudios que demuestran que no sólo pueden minimizar los efectos de los péctidos sino que especialmente los péctidos de cobre con retinoides, con ácidos y con vitamina C pura pueden causar irritación en la piel, así que por prevención es mejor que lo utilices en rutinas separadas y para finalizar esta reseña les comparto mis pensamientos acerca de este producto y como siempre seré 100% honesta llevo varios meses utilizando este producto en mi rutina y la razón por la cual empecé a utilizarlo fue porque ustedes me lo pidieron porque querían una reseña y mi experiencia de este producto y me encantó sobre todo utilizarlo en el día es espectacular porque la textura es súper mega ligerita literal se siente como aplicarse un ácido hialurónico se absorbe súper rápido y no deja la piel pegajosa y tampoco causa ese efecto borrador esos grumitos nada que ver se asienta y se absorbe súper rápido en la piel ¿qué noté en mi piel? número uno, hidratación muchísima hidratación una piel luminosa una piel que al tacto se siente súper suave y con respecto a las arrugas voy a ser 100% honesta este producto no es que te las va a borrar o te las va a quitar a menos que sean unas finas, finas líneas de expresión pero sí ayuda muchísimo a suavizar esas líneas de expresión que ya están un poco marcadas o profundas como a difuminarla o a suavizarla y en eso les digo que sí funciona es decir que el producto cumple lo que promete hidrata, suaviza la piel va a hacer que se vea más luminosa que se vea más sana que se vea bonita y recuerden que una piel hidratada es una piel sana y cuando tienes una piel hidratada esas arrugas pues no se notan tanto entonces ese es el objetivo de utilizar productos que mejoren la hidratación en nuestra piel y que le ofrezca esa salud ese confort, ese bienestar a nuestra piel así que obviamente que este producto me encantó en comparación con el Buffet Coper honestamente me gustó más este producto en textura en acabado en cómo se siente la piel que se siente súper cómoda además el producto es accesible rinde muchísimo con tres o cuatro gotas es más que suficiente para todo el rostro así que la relación precio calidad sin duda alguna es excelente se los recomiendo y yo por supuesto que volveré a comprar este producto y le vamos a dar 10 de 10 bueno mi gente linda hemos llegado al final de este vídeo y espero de corazón que les haya gustado si es así por favor déjenme saberlo con un like y si mi contenido les gusta pues yo los invito a que se queden por aquí a que se suscriban para que sigan disfrutando de más contenido del cuidado de la piel muchísimas gracias por su tiempo y por su apoyo nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao